Este martes 12 de enero inicia la entrega de vacunas contra el COVID-19 en Yucatán. Veamos en pantalla sobre cómo está dividido el calendario que presentó el gobierno del Estado para la aplicación de las dosis. El calendario está dividido en tres etapas. La primera arranca el 12 al 18 de enero con la aplicación de 10,725 dosis. La segunda etapa será del 19 al 25 de enero con la aplicación de 6,825 vacunas. La tercera etapa será del 26 de enero al 1 de febrero y tendrá una cobertura de 9,750 dosis. La suma total arroja 27,300 dosis de vacunas en Yucatán, los cuales serán aplicadas en la primera etapa exclusivamente al personal de salud que atiende pacientes del COVID-19. Este es el informe que tenemos al momento. Gracias por ver el video.